Muy buenos días, muy buenos días Aquí estamos En el Museo de la Caricatura y la Historieta Bueno, aquí estamos afuera del museo Colocamos una mesa Una mesa porque vamos a revisar un envío que nos acaba de llegar Es de Luis Antonio Covarrubias Bravo Nuestro amigo es de San Luis Potosí Nos ha enviado Vamos a ver que nos envió Nos envió un tesoro Aquí está el tesoro Vamos a ver que nos envía nuestro amigo Luis de San Luis Aquí tenemos a Los polivoces Es un verdadero tesoro el que nos envió Los primeros episodios De la editorial Novaro Monja el Loco Realizada por el gran maestro Rubén Lara A ver que tenemos acá Los cuatro fantásticos El número sesenta y uno El número sesenta y uno de ustedes Este es de la prensa Tor También de la prensa Diabólico Buenos días Son las primeras secciones de la prensa Otro más Diabólico Otro más del monje loco Muy bien Pues de veras Le agradecemos mucho Este envío Este envío Estas historietas Pues están Las pueden Leer gratuitamente Todo Un calimán Un calimán De la primera época Número ciento Número ciento Número ciento Vale Realizada por el maestro Dice aquí Crisbel Estabal Velasco Muy bien Este calimán De los cinco miserables Aquí tenemos El halcón negro Mira nada más El halcón negro Dice aquí Este lleva en el año Dieciocho En el sesenta y nueve Ya tenía Dieciocho años El halcón Que hay por acá También es de la prensa Más diabólico No pues es un El príncipe De la Atlantia Impresionante El envío Pues es un Tesorazo No ve nada más Episodios Del más allá Este de cuál debe ser Este es de Editorial Sol Es un editorial Que Quizás Ha sido muy olvidada Pero en ese momento Tuvo Sacó grandes producciones Al y además Lorenzo y Pepita Y aprovechando Los avances De la tecnología Y bien Por acá Archie Yo creo que aquí Le paramos tantito Esa es nada más La primera parte Ahorita vemos La segunda parte ¿Sale? Echando Las historietas Que nos envió Son donadas al museo No se ve la caricatura De la historieta Estas son producciones De la prensa Desaparecida Desgraciadamente Bueno Todo ya desapareció Este es el Calimán Como les decía De la primera época El Calimán Más el Calimán Grandote Enorme Calimán Más de Calimán Nuevas Preciosas portadas Son muy impactantes Cuando todavía Se escuchaba Por la RCN Allá estamos hablando Del 65 Este es el 65 Fuentes de Hadas Tenemos Esta debe ser Lantañeres Este es de Editorial Sol Editorial 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 Tenemos aquí Más De la producción De la prensa Llaneros Valientes Estos eran De Western También De De Del Sol Aunque No lo ponían Aquí Al frente Pero Más de las Primeras Producciones De la prensa Llaneros Llaneros Buenos días Pancho Pandera Pancho Pandera Viene la nueva Patita Pancho Pandera Vamos a ver En qué revista Salía Ah pues en otra De Novago Lorenzo y Pepita Aquí está Lorenzo y Pepita Tarzan Tarzan De los humanos El sargento Curia Muy bien Muy bien El sargento Curia También de la prensa Aquí está El famosísimo Sargento Curia Calimán Calimán Este es cuando Ya empezaba Que las cosas Se ponían Las devaluaciones La revista Duplicó el precio De uno Pasó a dos pesos Y el tamaño Pues pasó Casi a una cuarta Parte de su tamaño Original Estamos apenas En el número Seiscientos nueve Estamos hablando De mil novecientos Setenta y siete Acá Pues está El Calimán Ya en su segunda etapa Un poco más pequeño Bueno Este es todavía Hace cuando Había Una muy buena producción En la prensa De Chaveloz El Calimán Muchísimas De Chaveloz Susy Todavía no tenía El subtítulo De secretos Del corazón En este caso Todavía era Un cuento De hadas Que se ponían Por acá Más que interesante Vamos a tener Que revisarlo Con calma Alma grande El Jack Justiciero Aquí están Otro más De Susy De esa primera época De caricaturas Interesantísimo Tenemos Los 20 De las producciones De la prensa De la primera vez Más de tantos De hadas Una más Aquí está Editorial Sol Aquí está Muy bien Tenemos un Tawa El Tawa Por aquí Encontramos un Tawa Muy bien Pues preparamos Ahorita vemos La tercera parte Sale Gran Tawa De Joaquín Cermantes Vaso Revisamos Todas estas Revisé Los videos Anteriores Vamos a ver Que más Tenemos acá La gente Internacional Nick Furia Aquí está Pues seguimos Acá La primera Aparición La primera época De la aparición De los cuatro Fantásticos En la prensa Pues aquí están Pero es del oeste Otra Otro género Dentro de las ediciones De la prensa Las De vaqueros Ahí está Que tal Buenos días Y nada más Aquí están Las impactantes Producciones Portadas De la prensa El hombre de hierro Vamos ahorita Con las nuevas películas Pero el primer es De antaño Más ventos de hadas Cuentos de hadas Aquí tenemos De la editora De la editora Sol Aquí están Interesantes Producciones Pues es un verdadero Regal Más Calimán El hombre Increíble Aquí lo tenemos También Por su Alcalimán Ahora aquí está Alcalimán A la entrada Del museo Muy bien Pues aquí está Alcalimán De la primera época Aquí está Doctor Quiro Malvado Doctor Quiro Vamos ahí Al solín Aquí está Alcalimán Pues ya saben Si quiere usted leer Todo esto Aquí de forma gratuita Vengan aquí Al luceo Llamero valiente Más Más De editora Sol Aventuras También Estas de vaqueros Aquí Quizá Caminco Perere Semaflama Bueno Editora Sol Ya saben Más De Tor Otra Revista De Tor Número 53 Aquí en las ediciones La Prensa Paquito Paquito Quiero De la familia Burrón No podía faltar Aquí Una edición Entre lo que nos enviese Amigos De la familia Burrón Otro El más grande Otro El más grande Muy bien Muy bien Ahí le llevamos Ahí le llevamos Un chiste De De Ángel Morales Ángel Morales Este Este también Hacía los Los argumentos De Tapulina Las aventuras De Tapulina El más grande Trabajaba en Alma grande Más de alma grande El yaqui Que se hicieron Realizada por Bueno Pepe Suárez La dibujaba inicialmente Sapien Pedro Sapien También la escribía Bueno Aquí tenemos Héroes del Oeste También De La Prensa Tenemos esta De Tommy Jerry Muy bien Muy bien Esta fue esta De Tommy Jerry De las De Editorial Novaro La magnífica Editorial Novaro Muy bien Por Tommy Jerry Más de Llaneros Valientes Estas cosas Del De 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 Vaqueros Impresionantes Producciones Pues sí Más de Los Cuatro Fantásticos De La Primera época De La Prensa Que bueno Tradiciones Y leyendas De la Colonia A mí Nada más Estos 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 A los Niños De aquella Época Pero Todos Los Leíamos Aquí Están Los Dibujos De Cris Pedro Estos Estos Velasco Les decía El mismo Que después Hizo Calimán Bueno Aquí Tenemos Pues Estos Son Las El Envío El Precioso Tesoro Que nos Envío Nuestro Amigo Desde San Luis Potosí Luis Antonio Covarrubias Muy Bien Pues Muchísimas Gracias Amigo Esperemos Este aporte Es valiosísimo Para el museo Y ya saben Todos pueden venir A disfrutarlo Aquí en el museo En forma Gracias 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 Gracias